¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque eso es el tema de la habilidad de la política, o sea, él dice, ah, Sagnetti habla de hipotecar, él sabe de eso, o sea, ya te da la idea de, él sabe, lo está diciendo irónicamente, y mucha gente ni siquiera vivió el otro gobierno, no sabe. Pero es cuando vos ves la habilidad y cuando ves la serenidad para responder, porque evidentemente es un número que si vos tenés que defenderlo es difícil, pero la forma que lo maneja lo lleva a otro terreno, lo saca del terreno del déficit y lo lleva al tema de las reservas, como diciendo, nosotros tenemos eso. ¿Por qué hace eso también? Porque el primer gobierno Sagnetti terminó muy mal de reservas. Entonces vos decís, él le habla, al que no conoce, al que no conoce le deja la idea de, este Sagnetti sabe de lo que es dejar un país hipotecado. Y al que conoce le recuerda el tema de la reserva, porque fue un tema de fricción entre Sagnetti y el gobierno de la calle, que cuando subió el gobierno de la calle, la situación del Banco Central era difícil. Cada situación hay que verla en su momento, pero yo lo digo es, quitando eso y saliendo de quién tiene razón o no, ves dos pesos pesados del debate. A eso me refería en el arranque. Yo creo que eso es cuando, y ese es un problema a veces para la política, para la renovación, y en Uruguay, que somos un país donde la renovación cuesta, porque los líderes que tienen peso, te muestran el espejo con la diferencia de lo que pueden ser los que están buscando el relevo. Bueno, y yendo a tu libro específicamente, si hay algo que se sabe, bueno, no sé si se sabe, no, porque la frase iba a ser esta. O sea, saco, saco lo que se sabe. Lo que sí es muy probable es que ocurra que el próximo presidente de Uruguay, sin sin tampoco subrayar que se trata de una nuevísima generación, ni mucho menos. Claro. Convejamos que ya deja de formar parte de estas ligas mayores en las que están Sagnetti, vaya, por supuesto no, porque ya está muerto, pero en todo caso, Mujica, Vázquez, Danilo, ¿verdad? Esa, la calle Herrera, que ya tampoco tenía chance la elección pasada, que son una generación. Está Jorge Larrañá, que es un dirigente que viene con una... Pero Jorge, es un escaloncito más abajo, Jorge, ¿no? Sí, sí, no, 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 en medio de edad, incluso está hablando, ¿no? No, y entiendo lo que vos decís, no es lo que eran las figuras de antes, en realidad fue una figura de relevo. Sí, de hecho, Jorge tiene la misma edad que el pelado, que Martínez, tiene la misma edad. Y Talvi que aparece para muchos como un candidato joven tiene 60 o 61 años, ¿no? Claro, es mayor que yo, no sé si tanto, sí. Pero no, no, tiene 60 o 61. Pero lo que vos decís es interesante, y yo creo que eso se ve mucho en el Frente Amplio, porque el Frente Amplio viene de tres liderazgos muy fuertes. O sea, estamos hablando de tres liderazgos de mucho peso. O sea, Tabarí Vázquez, desde otoño del 90, fíjate, Alejandro, la fecha, otoño de 1990, muchos que están escuchando no habían nacido, ¿no? Otoño de 1990, hasta ahora, ha sido la figura de mayor simpatía popular en el país, todos los meses, salvo cuando lo supera Mujica. O sea... O sea, uno de la barra, digamos. Claro, o sea, pero no es desde que llegó el gobierno, desde otoño del 90, o sea, asumió como intendente, en ese momento, no es que pasó a ser la figura más popular de Montevideo, pasó a ser la figura de mayor simpatía popular del país. Y a partir de ahí, lo ha sido todos los meses, salvo cuando es Mujica, el más popular. Bueno, Mujica, estamos hablando de un fenómeno de popularidad que ha trascendido fronteras, ¿no? O sea, que queda claro de... Y bueno, que fue presidente. Vos que conocés mucho la realidad argentina, porque trabajás para la nación así... ¿Ya cuánto? Desde el 2000. No sé si el primer gesto con toque internacional que hace Fernández, una vez que se sabe que va a ser candidato, es hablar con Mujica. Una especie de venir a pedir la bendición. Como una especie de bendición. La imagen de la foto que se saca Alberto Fernández, candidato presidencial por el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner, es con Mujica y le toma el brazo. Es una imagen como cuando se va el Papa, ¿viste? Que aparte para los argentinos el tema de la iglesia, es una imagen... Él habla del maestro, ¿viste? Y se saca la foto así. Ahora, lo que decís, Mujica presidente, Tabaré Vázquez presidente dos veces, y Danilo Astori no fue presidente, todos sabemos que lo intentó y no pudo, pero de los tres, es el único que en los tres periodos ha sido un factor clave decisivo del gobierno. Como ministro de Economía, como vicepresidente de la República. Entonces, ese relevo en el frente, y pesa mucho, en el Partido Colorado, ese relevo se había tratado de dar y generó dificultades, y ahora aparece la dificultad de Sanguinetti. Bueno, eso viste que en medio que estaba armando la frase, bueno, lo que más allá que parece, ahora luce como una interna más diputada de algunas semanas atrás, la del Partido Colorado, me refiero, ¿no? Bueno, el regreso de Sanguinetti a la arena política, junto con el fenómeno, obviamente, de Talvi, le dio al Partido Colorado algo que le estaba faltando, ¿no? Sí. Igual cuando vos mirás, no se ha movido mucho, o sea, hay movimientos en la sociedad. Yo creo que hay movimientos que lo vamos a empezar a ver dentro de propias semanas, porque nos cuesta entender, no digo que haya una nueva sociedad, pero hay cambios bastante fuertes en la sociedad uruguaya en los últimos años y de repente en los últimos tiempos. Hay cambios en los valores, que eso ha sido registrado en los estudios que se hacen de valores, y hay cambios sobre las identidades partidarias. Pero si vos mirás los estudios, yo traté de mirar mucho, bueno, lo vuelco en el libro, en el libro, en definitiva, en el libro, trato de responder la pregunta que me hacen cuando voy a las presentaciones que hago en todos lados, donde yo llego con mis ciento y pico de placas, cruzo 70 indicador, y yo veo que todos me están mirando para esperar el momento y preguntar quién va a ganar, ¿no? Y después cuando vas a un asado, al economista le preguntan cuánto va a estar el dólar a fin de año. Así que vamos a hacer un libro para responder eso, que es un libro que en realidad no es solo un libro, es una trilogía, que el libro se puede leer independiente, pero se entiende mejor si se lee el libro anterior, El voto al agua tibia, y que va a tener un complemento con otro tercer libro. Este año también, ¿no? A fin de año, esperamos que sea así. Pero aparte de este libro, lo tuvimos que acortar, y te digo que acortar mucho, porque en realidad es el fruto de una investigación que hice para ver cómo se habían elegido todos los gobernantes uruguayos, desde 1828, desde Rondó, que tiene una particularidad, porque elegir a Rondó fue el país precisa nacer sin conflicto, pongamos un argentino, antes que elegir entre La Valleja o Rivera, que La Valleja era la figura central por haber encabezado la cruzada libertadora, ¿no? Y después, cuando todo el mundo dice, lo más lógico, el primer presidente de esos que nací era La Valleja, Rivera Legán. Entonces, estudié esa elección hasta ahora, todas las elecciones, porque creo que muchas veces se simplifica, y a mí me da medio como bronca, a veces cuando veo... Primero creo que a veces hacen estudios buenos y serios, a veces se habla al pasar, si la gente los lleva a la economía, y dice, bueno, si la economía está bien, ahora la economía está mal, entonces al gobierno le va el mal, después... Bueno, con ese razonamiento, a pesar que el Frente Amplio ganó en el 2004 por la crisis y en el 2002, es minimizar un proceso, una construcción histórica exitosa... O sea, la economía incide, pero es un factor, un factor muy importante, el bolsillo es un factor muy importante, porque no solo el bolsillo, es la sensación de la gente, el sentimiento, las preocupaciones, pero hay un cúmulo... Yo me puse a estudiar las elecciones por el lado de oferta y demanda, que es un mercado, y en oferta hay muchos factores, el partido, el candidato, la fórmula, el programa, las ideas, fuerzas que se transmiten, la campaña en sí misma, que ahora todavía ha empezado, y por la hora de demanda están las ideas, la ideología, uno dice, la ideología incide, para un grupo más chico, la identidad partidaria, vos sabés cuántos son blancos, cuántos son frentistas, cuántos son colorados, bueno, todo eso lo tenemos que saber a través de encuestas, y son relativos, pero encuestas medias nos dan que el 30% de la población se considera Frente Amplista, el 20% se considera blanco nacionalista, y el 10% se considera colorado. 30, 20 y 10. El resto no se considera ningún partido, tiene proximidad, tiene cierta simpatía, y después traduce intención de voto. O sea que podríamos decir, para hacer un cálculo más bien conservador, que por lo menos la mitad de la ciudadanía ya sabe a quién va a votar. Siempre lo supo. Un poco más. Por eso dije conservador. Un poco más, ¿no? Un 60%, ¿no? Estamos hablando que las elecciones, en realidad, las campañas, por decirlo de algún modo, está destinado para el 40%. Claro, que no necesariamente pasa en todos los países. Por ejemplo, Argentina, viste que no tiene un sistema de partidos estable. Acá cuando hablamos, estamos hablando que esos tres partidos, dicho en sentido amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio, tienen muchas décadas. O sea, el Partido Nacional y el Partido Colorado nacen con la República, nacen como bandos, se van configurando, uno diría, como partido se configura más por 1870. Y el Frente Amplio nace como tal en 1971. Pero es un proceso de acumulación del Partido de Izquierda que arranca a final del siglo XIX. A partir de ahí, el Partido Socialista, a los 10 años surge el Partido Comunista, se refunde. Igual estos casi 50 años del Frente Amplio, si no tuvieran en cuenta todo lo anterior, que hay que tenerlo en cuenta, como bien marcás vos, igual hablas de un partido ya tradicional. 50 años, compararlo con partidos de otros. No, no. 50 años casi. Pero vos decís, pero la esencia, la verdad histórica, es que arrancan desde el principio del siglo XX. Porque ahí nace el Partido Socialista y también nace la Unión Católica, que después deriva en Unión Cívica, PDC. O sea, vos tenés, esas tres lemas, esos tres paraguas políticos, tienen una raíz muy profunda. Después se han ido surgiendo partidos, muchas veces son escisiones de estos, o partidos, expresiones que surgen. O sea, vos llegás a una elección donde no llegás de la nada, pero entonces decías, del lado de la demanda, vos tenés esas identidades partidarias. Después están las preocupaciones de la gente, los sentimientos. Está el contexto externo. Uruguay no ha sido ajeno a lo que uno dice, o las políticas. Si vos mirás, y yo esto también lo estudié, de la época del virreino, de cómo se constituyen los territorios, cómo se fundan las repúblicas, cómo se logra una modernización democrática. Después, cómo irrumpen los movimientos guerrilleros, simultáneos en todos los países, y que arrancan con cierto romanticismo y cierto apoyo, influidos por la Revolución Cubana, pero también por las tesis de Regis de Hebrey. Hasta que aquella cosa rovijudiana muta en otra acción, y hay una gran parte de la población que quiere un freno, y que pide mano firme, y que pide mano dura. Y que eso empieza con un endurecimiento que deriva en dictaduras que surgen con cierto apoyo popular. No de toda la mayoría, pero surgen con cierto apoyo popular. O por decir lo menos, por lo menos, no con clarísimo rechazo popular. Claro, pero en muchos casos con cierto apoyo, con el criterio de sáquennos esto. No quédense a gobernar. Entonces, después cuando ven que aquellos militares que se empiezan a quedar, empieza a haber un rechazo. Y viene una ola democrática. Y viene una ola democrática en todos los países con un mismo tono. O sea, el Sanguinetti de aquel Uruguay tenía una cierta sintonía con Alfonsín, con Cerney, con Alan García. O sea, y esos... En Brasil, Tancredo en realidad. Lo que pasa es que muere. Bueno, Tancredo muere y no asume. Pero está bien, aplica, aplica igual. Y no asume. Entonces, pero después la gente dice quería democracia, pero la democracia no me solucionó los problemas. El Estado pesado, la burocracia, no tengo teléfono. Y empieza un impulso liberal que se reproduce en todos los países. Algunos episodios de eso, algunos fenómenos terminan con el episodio de corrupción, otros viene un agotamiento y emerge una ola progresista con distinto tono. O sea, uno lo que ve es que Uruguay ha acompañado cada una de esas olas. Lo cual no quiere decir que porque pasa en otro país va a pasar en Uruguay. Pero entonces está buenísimo. Me encanta que lo plantees así porque además es muy claro y es muy saludable que lo hagas. Entonces, siguiendo esa lógica, como voy a hacer esos que están en tus grandes conferencias y charlas, esperando que termines para hacerte la pregunta. Porque alguien podría decir, ojo, que la ola más centro-derecha que sobrevino al kirchnerismo, representada por Macri, junto con la caída del PT... Las fichas del dominio, yo lo cuento ahí, se cayeron todas. Vos fíjate que este año hay tres elecciones que son claves. Y te dejo... Sí, sí, sí. Bolivia, donde queda Evo Morales, pero Evo Morales perdió el plebiscito para la reelección. Sí, sí, sí. Y después inventó que la corte le dijo que es un derecho humano presentarse todas las veces que quiera, ¿no? La reelección perpetua. Pero perdió el plebiscito. Pero está fuerte Evo Morales, ¿no? Sí, sí. Pero ya tuvo una derrota, una derrota importante. Y hoy hay un movimiento fuerte en Bolivia molesto por eso. Hiciste un referéndum para ver si está en la reelección. Perdiste, igual te presentás. Obvio. Venezuela... De ningún modo que vos y yo acá estaríamos molestos. No, claro. Si vos decís, si te sometés, es lo que pasó acá con la dictadura. Se sometió un plebiscito. Perdiste, báncatela. Bueno, en Venezuela, una situación irregular con todo lo que se ve. No, otra vez en Venezuela y Uruguay. Pero entonces tenés elecciones. Todas eran el mismo día. Bolivia las corrió. Todas el 27 de octubre. Argentina, Uruguay y Bolivia. Bolivia las corrió una semana antes. Entonces, en Bolivia están juegos si siguen morales o no. En Uruguay, si sigue la izquierda o no. Y en Argentina, si ese cambio que hubo se consolida o se vuelve a un gobierno kirchnerista o otro tipo. Sí, sí, sí. O sea, son elecciones muy importantes. Pero la de Uruguay creo que tiene un símbolo muy importante para toda esa izquierda de Latinoamérica que mira, que tiene expectativa de volver en Brasil. Pero ha llegado entonces el momento en Uruguay que se cierre después de 15 años el ciclo, llamémosle, progresista, socialdemócrata, centro izquierda. Bueno, si uno mira por el cumplimiento de las olas, el tema es siempre en qué momento te llega la ola. La ola esta llegó en 2015 y era justo cuando había arrancado un gobierno de Frente Amplio. Cuando vos mirás los números de... Pero ya estaba en Brasil, ya estaba el PT, Chávez ya estaba en Venezuela, en Argentina ya estaba Néstor. Cuando empezó a darse la vuelta, Uruguay justo venía de ganar esta última. el regreso. Cuando vos mirás y decís, y Uruguay siempre ha acompañado a las olas, en este caso debería acompañarla porque cuando... Debería acompañarla no para hacer un favor a nadie, sino siguiendo esa continuidad porque vos mirás si hay una serie importante de indicadores que se dan de fatiga, de desencanto, llamarle, como le llames, que tienen un punto de quiebre justamente en la primadera del 2015. O sea, que ahí sí se... También se vincula con el tema de la economía porque la economía tiene un punto de quiebre cuando vos mirás todos los indicadores en esa fecha que es, el empleo había subido muchísimo, el desempleo había bajado niveles de como 5% y fin de 2014 y el año 2015 empieza a configurarse un nuevo escenario. Primero como de freno, de menor crecimiento, pero empieza a haber un problema de empleo fuerte. El tema es que lo que se da a esto se da simultáneo a otro problema también latinoamericano que es la inseguridad. Que van 10 años y 5 meses de que la inseguridad es el principal problema de los uruguayos todos los meses. Me quedo ahí para hacerte esta pregunta para que me la respondas luego de la tanda. Es cierto, pero en todo caso advertir la inseguridad como uno de los problemas más urgentes de los ciudadanos en Uruguay al menos no luce como una novedad porque incluso en el primer gobierno del Frente Amplio el que termina consolidando porque el primer gobierno del Frente Amplio todo el mundo estaba a prueba ¿no? Incluso nosotros como ciudadanos y esta gente podrá sabrá hacerlo tendrá uñas para guitarrero finalmente el Frente Amplio lo que desde la perspectiva institucional me parece que es una buena noticia demostró que sí que tenía buenas uñas para guitarrero y lo hizo satisfactoriamente muchas líneas al punto tal que la gente le renovó la confianza con una alta aprobación ¿verdad? Ahora bien sin embargo ya los temas de la inseguridad empezaron a marcar que habían desplazado después de mucho tiempo a los del trabajo a los del salario porque además simultáneamente el empleo dejaba de ser un problema exactamente era más la gente decía los jóvenes decían a fin de año quiero licencia de verano decían no vos no tenés bueno renuncio me voy igual consigo otro laburo exactamente ahora bien el otro día Mariana Pomiés nuestra común amiga ¿no? que estuvo acá que viene tengo la alegría que viene muy seguido dijo algo que si bien entiende ella los los estudios que ellos han hecho han indicarían que si bien la inseguridad va a ser y es un problema objetivo que los ciudadanos lo advierten no necesariamente es determinante a la hora de elegir gobernantes a mi me gustaría que nos den una pausa hablamos de eso me encanta hablar de eso porque además me parece una cosa muy interesante y tengo datos que te van a interesar dale bárbaro estoy citando a Mariana pero justamente hay una cosa que me parece muy interesante y es que brutal ¿no? los cambios que se producen en forma relativamente vertiginosa el capítulo uno de nuestro invitado se llama entre la hegemonía y el cambio si hiciéramos un flashback si alguien te habla de la hegemonía y el cambio vos decís claro están gobernando los partidos tradicionales y el cambio en los generales la posibilidad que gane la izquierda ¿estamos de acuerdo? cambia todo cambia ganó con esa canción del Frente Amplio sin embargo ahora hegemonía es la izquierda en el gobierno y cambio sería la reasunción en el gobierno de los partidos tradicionales fíjate que desde el 80 hoy cuando decíamos quienes están escuchando desde el año 89 el Frente Amplio que era Montevideo ¿cuántos uruguayos hay? lo único que conocen es el Frente Amplio y cuando hablas de Montevideo es la mitad de la población bueno y yo te digo un muchacho de 20 años cree que la cosa más normal del mundo es que la izquierda gobierne el país bueno ese muchacho también cree que la cosa más normal del mundo es que vayamos a los mundiales estamos poniendo la mañana en camino estamos conversando con nuestro querido amigo el docente investigador escritor periodista Nelson Fernández estamos poniendo la mañana en camino estamos conversando con Nelson Fernández a propósito de a boca de urna ¿quién ganará las elecciones 2019? así se llama el libro editado por fin de siglo quedaron dos preguntas antes de la tarde pero antes sos un melómano de manual vos ¿verdad? si sos un tipo que ama la música que escucha música difunde música y en el ya que estamos escuchando no te va a gustar que va a estar en el auditorio ¿cómo te llevas con no te va a gustar? me gusta mucho vale decir no me gusta no no pero me gusta no me gusta mucho me gusta mucho bien muy bien yo creo que es esa la satisfacción de como uruguayo de ver la cantidad de bandas que surgieron en los últimos tiempos yo a fin de año que fue el Montevideo Rock en el Prado uy mirá si decías la calidad que se ha desarrollado lo lo yo viví en la época del surgimiento del rock cuando la reapertura democrática ¿no? pero no uruguay tiene un nivel de uruguay tiene músicos que son de excepción ¿no? uno lo ve en el rock pero lo ve yo que sé en tipos como Rubén Rada ¿no? cuando yo ahora ahora que estuve en viaje y escuchaba y miraba algunos y decía estos tipos hacen cosas como la de Rubén Rada esa fusión de percusión son adelantados pero la verdad que es muy bueno tenemos dos asuntos pendientes uno la lógica de los hechos que hacen que una palabra se llene de un contenido en una dirección y que 15 años después se llene esa misma palabra con un contenido exactamente distinto por ejemplo hegemonía y el cambio ¿verdad? fíjate una cosa yo me acuerdo cuando volvió la democracia era cronista casa de gobierno y había algún legislador del partido que decía miraba esto hasta el siglo XXI del partido o sea pensaban en el partido como decían no salimos más pero no salimos más porque ganamos las elecciones no lo han entendido y sin embargo la elección siguiente la perdieron el Frente del Prio viene ganando tres elecciones seguidas es muy importante con un arraigo muy fuerte en la elección pero en Montevideo y en Montevideo desde 1989 viene ganando la intendencia eso decís esa es una cuestión que va contra la lógica de la rotación pero la rotación porque el partido que está gana porque gana porque logra más votos entonces vos mirás y decís si el Frente Amplio ganara otro bueno lo que está mostrando es una supremacía muy fuerte frente a los demás la elección pasada fue un golpe muy duro por los partidos tradicionales creyeron que podían ganarlo o sea estás hablando de un contexto muy potente donde hay un partido colisión movimiento que logró situarse como decir nosotros tenemos la mitad y la mitad que se reparte entre todos los demás y a propósito de las distintas razones está muy claro me llevo para mi casa como leyéndote que uno de los argumentos fundamentales que muchos desbozan es la economía estúpido aquella frase famosa de la asistente de Clinton vos decís ojo que importa pero no es determinante ni es lo único claro y vos me preguntás por la seguridad yo te voy a dar dos datos la seguridad es el principal tema de preocupación cuando a los uruguayos le preguntan cuál es su principal preocupación bueno de fines del 2008 principio del 2009 la seguridad es el principal tema vos decías en el gobierno del Frente Amplio ya pasaron dos elecciones sí pero el Frente Amplio primero lo minimizó el tema lo minimizó lo descuidó el tema y cuando vio que eso se había situado si uno mira el gobierno Mujica hay una política de decir hay que reforzar la policía hay que reforzar la estructura de investigación hay un cambio en la lógica presupuestal de reforzar la seguridad ahora la gente cuando ve un fenómeno que es un problema le puede dar una chance al gobierno diciendo no es culpa tuya es como decir la economía anda mal sí porque Brasil pasó esto muchas veces en Uruguay cayó el plan real y contra eso no podés hacer nada en seguridad uno puede decir bueno gobierna quien gobierna hay ciertas dificultades que hacen difícil ahora qué es lo que sucede cuando vos ves las encuestas finas porque la encuesta que sale es una placa pero los estudios de opinión pública son muy importantes leerlos y tienen mucho mucho elemento cuando hay un tema que es la principal preocupación durante tanto tiempo la gente ya no dice esto es un problema que vino de afuera tiene otra razón es que el gobierno no hace nada el tema es cómo comunica el gobierno qué está haciendo y cómo interpreta la gente hay una señal que es muy importante si vos al ministro del interior lo dejas dos periodos enteros la gente siente que el gobierno no está haciendo todo lo que debe porque ni siquiera o sea si vos ves que tenés un resultado que es de fracaso y acá de vuelta siempre es subjetivo pero si vos decís si los delitos suben 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 vos decís bueno qué es lo que está haciendo y yo creo que el gobierno está haciendo el tema es que ha sido ambiguo en sus hechos viene una medida que el plan 7 zonas que el plan este que los abordajes o sea la gente le cuesta visualizar una estrategia contra el delito pero además lo que visualiza es que siempre está el mismo arriba en economía pasa lo mismo hace 15 años no importa si era el ministro o no que el mismo es Astoria uno dice por qué la caída por qué Astoria ha caído tanto tanto en simpatía popular y Tabaré Vázquez y Mujica no uno podría decir bueno pero la gente se casó del frente sí pero Tabaré Vázquez la gente evalúa muy mal al gobierno del frente pero a Tabaré Vázquez le da una simpatía importante pero a Astori no y hay una cuestión de responsabilizarlo de una situación económica que la gente desde la primavera del 2015 no ve buena entonces vos decís la seguridad es el tema determinante según ahí se va un debate político Mariana Pómez lo dijo acá creo que algún otro politólogo lo había hecho antes entonces la gente dice cómo no va a ser determinante si te están afanando porque no es el hecho decisivo porque hay un conjunto de hechos si no sería muy fácil ganar elección entonces venimos sumando la economía que porque también hasta cuesta no encontrar el adjetivo perfecto y más justo porque por un lado decir que estamos pasando un momento incómodo difícil con fragilidades parece ser más o menos objetivo claro si lo comparás con el crecimiento que protagonizó el frente amplio es muy malo más si lo comparás con otros momentos históricos no tan alejados que vivimos los orientales podríamos decir que no es tan malo bueno y las dos cosas son ciertas Alejandro el asunto es así el crecimiento económico que se dio fuerte entre empieza a fines del 2003 se hace fuerte en el 2004 el último año del gobierno Valle y después se hizo el primer gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno Mujica fueron de crecimiento alto nunca no encontrás en la historia de Uruguay un crecimiento fuerte de tantos años después siguió con tasa positiva pero menor pero cuando vos ves otros indicadores distintos indicadores por ejemplo de empleo efectivamente y es increíble porque vos mirás es increíble es como la gente entiende más de lo que creemos a veces subestimamos la gente en la primera hora del 2015 empieza a ver que la situación económica que la situación económica es mala y cuando vos ves otros indicadores y cuando el Banco Central depure la base posiblemente lo veamos más vemos que el crecimiento fue muy flaquito y que el desempleo se dio fuerte pero el hecho que los vecinos no solo no hayan crecido sino que estén pero la gente no mira lo que se evitó lo podremos ver en la campaña electoral si Argentina empeora mucho más la gente puede decir che mira Argentina mira el lío que tiene y ahí visualizarlo un poco más pero digo que la gente visualiza lo que tiene entonces lo que visualiza es desempleo después lo otro que ves es Uruguay es un país de baja rentabilidad se gana poco y una gran parte de lo que son microempresas y comercios en realidad si vos le preguntás cuánto ganás a alguien que tiene una panadería un mercadito una carnicería y vos le preguntás cuánto ganás el tipo te va a decir yo gano tanto pero eso es su sueldo o la ganancia hay muchos de esos negocios que no tienen ganancia importante lo que saca es el sueldo y muchos de esos tenían cierta ganancia si había flexibilidad impositiva si vos no lo apretabas con la vacío las quejas que hay contra la bancarización obligatoria que apareció en un momento en el sector gastronómico tengo entendido que se ve muy claramente eso bueno pero en muchos sectores cuando lo ves en comercio lo ves en muchos vos decís bueno para hago un paréntesis por eso hay tanto comerciante más bien pequeño que mira de reojo las nuevas políticas financieras no es cierto que entre otras cosas claro pero cuando te dicen porque te obligan a que todo esté bajo la lupa del control fiscal pero vos fíjate una cosa cuando te dicen la bancarización obligatoria vos no estás obligado a vender con tarjeta lo único que estás obligado es a pagarle el sueldo al personal todo eso más otros controles contra la evasión llevaron a quitar las vías de que la gente puede tener cierto aire pero el absurdo es que reivindiquemos la evasión como forma pero no es que reivindiquemos eso nos desnuda un problema uruguay es un país sin rentabilidad el otro día se lo escuché claro en realidad yo lo venía pensando y la verdad cuando vino a mi programa en televisión a Morín Valle lo dijo es UPM nos desnuda las carencias ¿cuáles son las carencias? dice me tienen que hacer infraestructura por la infraestructura nuestra es mala me tienen que dar zona franca por los impuestos la presión impositiva para las empresas es muy brava me tienen que permitir pero para la zona franca no es ninguna novedad en Uruguay no, no, no claro no es que llegó UPM y inventamos la zona franca pero lo que te digo es que reúne es quiero un acuerdo laboral especial porque la competitividad laboral más allá de si a la empresa le gusta tener un sindicato combativo o no las cosas tienen costos o sea vos cuando lo mirás en Uruguay estamos hablando de eso de una mega empresa si lo llevas a pequeña empresa hay una situación de baja rentabilidad que cuando se te mueven un poquito los hilos con esa baja rentabilidad vos la llevabas entiendo es perfecta vos mirás hoy entonces yo te decía dos datos importantes yo hago un relevamiento en el interior del país departamento por departamento lo hacemos ciudad por ciudad parar los movimientos los dirigentes políticos parar todo entonces voy preguntando el principal problema en el último sondeo me salió pero el empleo cuando le es el empleo ¿no? entonces vos decís por encima de la seguridad cuando vos lo hacés las encuestas nacionales la gente te dice el principal problema del país es la seguridad pero el problema personal es el empleo porque el que no tiene empleo es su problema y el que no tiene hoy cierta sienta inestabilidad está preocupado el gobierno demora en dar la cifra de delitos por marzo abril dio recién los datos de diciembre ahora no ha dado datos de este año yo tengo datos de este año los datos de este año hasta abril están dando no en homicidios donde aparentemente hay una baja pero en el total de delitos que el grueso es hurtos está dando un aumento y no menor un aumento importante respecto al año pasado que fue el año histórico de récord histórico de delitos entonces eso pesa mucho porque vos no no es si lo ves por tele o no cuando hay un cuando hay un delito tan fuerte vos de alguna forma tenés algún conocido que fue afectado aunque vos no no se ha sido afectado entonces la inseguridad no es un elemento decisivo para el voto pero se te suma a otros elementos me quiero quedar claro porque el voto el voto tiene varias dimensiones tiene dimensiones Luis Eduardo González César Aguiar que lo estudiaron mucho habían definido como tres dimensiones las de largo plazo mediano y corto las de largo plazo son aquellas vinculadas a las ideas a la identidad partidaria aquel que dice yo soy frente a amplista pase lo que pase yo soy blanco como hueso vagual colorado como sangre de toro ese tipo que es de un partido o de cierta afinidad con un partido las de mediano plazo son aquellas que están más vinculadas a la aprobación del gobierno la marcha de la economía los problemas sociales y la de corto plazo es la que se da en la campaña en sí mismo que es lo que termina definiendo entonces vos tenés esas tres dimensiones pesa mucho pero no quiere decir que una sea decisiva clarísimo ahora vos dijiste una cosa que me parece perfecta que ilustra la baja rentabilidad que en tu caso forma parte de un perfil del uruguay de su característica que es un país chico con mercado chico y sin acuerdos comerciales para portar entonces ¿a quién le vendés? entonces si llegamos a la conclusión que de algún modo luce como contradictoria irónica ¿por qué no? decir che empezamos a hacer más controles y las rentabilidades ya no funcionan la pregunta es ¿el próximo gobierno qué tiene que prometer? menos controles para que funcionen las rentabilidades no, porque la gente no lo ve por ahí yo ahí creo que es el tema no, pero me paro lo que vos decís yo lo he hablado con amigos economistas en reuniones se me decían vos tenés que controlar la evasión por un principio de autoridad o sea, bueno podés decir que el país puede funcionar en base a la evasión pero si vos lográs corregir la evasión y mantenés la presión impositiva que tenías y le anulas la rentabilidad lo que estás haciendo es sacando ¿qué es lo que pasa en primer momento? el comerciante no quiere cerrar primero empieza a eliminar personal empieza a reducir porque no porque ese para ese comerciante el comercio no es un negocio es un laburo yo lo vi a nivel familiar que tenía una parte de un ovni lo que recogía el ovni decía ¿cuánto te da ganancia? no le daba ganancia lo que le daba era la posibilidad a tener un sueldo y un sueldo especial porque si era propietario tenía un sueldo mejorado muchas veces si vos le preguntás a un taxista ¿cuánto te deja rentabilidad? bueno si tenés un solo taxi por ahí no te deja rentabilidad nada si tenés flota sí pero entonces se confunde la rentabilidad con el sueldo entonces ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿qué es lo que deben prometer? bueno acá el problema es que prometer después es cumplir acá vamos a vamos a una discusión pero lo que tenés es un déficit que tenés que corregir o sea Uruguay tiene un déficit que aumentó el viernes pasado y que yo te digo que el mes que viene va a aumentar de vuelta porque la ley de 50 dólares si vos mirás los comunicados del Ministerio de Economía todos los meses te aumenta un poquito por la ley de 50 dólares o sea que todavía hay margen para o sea si vos decís luego lo que la recaudación no baje y al gasto no lo aumento igual te aumenta por la ley de 50 dólares entonces vos estás llegando a un déficit de 5% para un país como Uruguay eso lo tenés que corregir Odone Odone hace muy poco acá sentado donde estás vos dijo el economista Odone vos sos experto también en los temas de la economía señaló que era que es que curioso porque además su nombre se manejó como posible ministro de Martínez yo no creo por lo que dijo él entendió que tiene que darse un un ajuste fiscal si o si en el próximo gobierno bueno viste ahí después que un candidato claro ahí entras en el nombre en realidad el ajuste fiscal hay que hacerlo ahora o sea porque vos o sea ese es el problema que estamos en un año electoral o sea esta situación así no es sostenible o sea o sea lo que decía Astoria hablaba de las reservas es cierto o sea y y es un tema muy importante la reserva pero una cosa es la reserva el tema del déficit vos generás déficit y te tenés que endeudar porque tenés que cubrirlo de alguna forma si igual déficit con reserva es mejor que déficit sin reserva ¿no? claro pero acá lo que tenés es que no es un tema que vos digas tengo que solucionar un pago de esto no acá lo que tenés es que seguí generando déficit y lo que estamos viendo es que en estos últimos meses empezó a verse afectada la recaudación de la DGI eso entonces vos decís en un año electoral hoy yo estoy hablando con dirigentes del Frente Amplio hay una discusión dentro del Frente Amplio que muchos dicen che pará Danilo tiene que largar un poco más porque estamos en un año hay que hacer esto hay que hacer esta viste y no lo dicen por mal o sea lo dicen che la economía está medio parada empleos en todos lados que vamos que Danilo largue un poco si pero si Danilo largue un poco los ingresos nos están aumentando o sea tenés una situación que es realmente compleja es realmente compleja cuando cuando Dones dice hay que hacer un fiscal no es solo Dones es no hay economista de consultor que no te diga que hay que hacer y a propósito y a propósito del déficit de Uruguay también porque esto sí o sí lo va a tener que asumir el próximo gobierno se habla de que si bien hay cuestiones que se podrían mejorar desde la perspectiva tributaria también del propio gasto se habla del famoso déficit estructural que Uruguay lo tiene en su propia estructura y ahí la seguridad social juega un rol muy importante bueno no siempre en este incluso en este en este periodo de gobierno del Frente Amplio hubo algún año que 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 se acercó más hacia un equilibrio ¿no? después se complicó mucho más pero el tema del déficit estructural acá lo que tenés es varios factores que te generan déficit y el sistema jubilatorio te genera ahí tenés el Frente Amplio encaró un tema que era importante la reforma de la caja militar economía hizo un proyecto ¿no crees que el sistema político es un conjunto dejó pasar una chance en ese momento? yo creo que ahí aún los opositores está bien pero yo ahí creo viste que hay siempre las consideraciones políticas el proyecto el tema era el primer proyecto el proyecto que hizo el Ministerio de Economía era un buen proyecto ahora obviamente afectaba a los militar los afectaba bastante el MPP no lo llevó y lo cambió el proyecto siguiente si hablás con la gente de economía te iba a decir esto casi mejor que no salga porque en realidad es asumir el costo hacer una reforma pero no solucionar y no la aguja entonces después cuando tengas que hacer otra reforma pues la tenés que hacer otra vez entonces vos decís de vuelta no es algo el problema es si se plantea algo como contra los militares no es contra los militares pero la caja militar es insostenible como es insostenible la caja de profesionales universitarios la caja notarial la caja bancaria la caja bancaria es insostenible o sea para sostenerla un poco más le han jodido la vida a miles de jóvenes que le han estropeado la vida a miles de jóvenes para el sistema jubilatorio para salvar que son todos los que trabajan en financieras ¿por qué? porque la caja bancaria no tiene sentido en sus números viendo lo largo plazo porque está pensado cuando vos tenías 50 bancos ahora la situación ha cambiado entonces metieron a lo de las financieras pero vos imaginate un pibe que labura de call center en un call center de una financiera 5 años esos 5 años se los perdió a portar porque fueron a un pozo negro o sea porque se no va a seguir en la caja bancaria obvio o sea no es bancario claro bueno después hablaba de poner las cajeras de supermercados o sea la caja funcionaba en un momento en que el sistema bancario era uno hoy ya no es el mundo ha cambiado entonces vos tenés varios varios focos de problemas bueno que un gobierno prioriza hay algo en el final por hoy después te venís todas las veces que quieras sabes que esta es tu casa que vos señalas que dice así por primera vez en la historia política uruguaya desde varios partidos políticos se habla públicamente antes de una elección nacional de la conveniencia de hacer una coalición de gobierno y por primera vez desde que hay alianzas de coparticipación un partido no tradicional aparece en ese arco de socios te referís al partido independiente que está también en la vuelta bueno ves ahí tenés algunas situaciones que se han dado nuevas el asunto es este supongamos que son estoy jugando no digo que lo digas vos ya son elementos suficientes por diversas razones porque después de 15 años se desgasta hasta el más pintado porque la propia literatura política yo creo que no necesariamente se desgasta yo creo que acá hay factores de la misma forma que hablamos de seguridad en los regímenes democráticos abiertos competitivos está bravo que ganes más de tres elecciones seguidas no 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 obviamente no 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 surge como lo habitual eso es lo que quiero decir obviamente porque uno lo que ve que hay una rotación pero digo pero acá hay factores claros de la misma forma que hay muchos factores que hablan de lo que fue el éxito de la construcción del frente amplio y del camino a la victoria después hay evidentemente un cúmulo de errores políticos que son muy importantes pero por eso decía el desgaste los errores políticos la situación económica incluso la incidencia que viene en la fuera aunque en la cotidiana uno no lo está viendo supongamos que ocurre todo eso como en efecto está ocurriendo todo eso incluso la idea de que vivíamos mejor paradójicamente aún gobernados por estos mismos que la gente lo quiera haciendo yo lo hablaba con dirigente del frente amplio que veían como un problema esa bonanza llevó a que la gente libera su nivel de vida yo lo resumo a veces con algo que puede ser medio gracioso aquel que elevó que sigue siendo fue un tipo de izquierda va a seguir siendo de izquierda es un tipo que se define como de izquierda pero ahora le gusta comer una rica ensalada y probó el aceite de oliva y le gusta el aceite de oliva y si vos le decís hoy no hay aceite de oliva mirá está aceite de girasol no no entonces yo hoy no voy con ensalada tráeme otra ese tipo quiere mantener su lo que fue su mejora social pero quiere seguir siendo sigue siendo un tipo con sensibilidad social que la justicia o sea sigue identificado pero tiene que tener alguien que le permita votar eso y que le dé satisfacción de que esa gente le defiende no no el aceite de oliva le defiende una concepción de vida que es de mejorar y bueno el frente amplio ha tenido varios factores que ha corrido el eje y se ha desdibujado lo que puede ser el espacio de atracción de ese voto alternativa era una chance por ejemplo la alternativa no pero está fuera del frente amplio si bueno pero yo digo dentro del frente amplio o sea ayer cuando escuchaba esa story pero eso es Astori si pero Astori está muy debilitado ha caído su popularidad el frente libercereñi perdió funcionamiento no tiene o sea el frente amplio para ganar pues sea un frente libercereñi fuerte llámese frente libercereñi o sea otro espacio supuestamente Vergara podría aparecer como queriendo regenerar ese espacio pero hoy no lo ha logrado ni aparece con chance lograrlo a corto plazo entonces el frente amplio queda queda débil en una de sus patas esa pata se está mudando para otro lado se va a mudar para otro lado bueno cuál es ese otro lado bueno en realidad cuando vos mirás encuestas que es un poco como decías alternativa el partido independiente pensaba es el desencantado que se va de frente el frente amplio pierde votante por izquierda y por centro ¿no? por izquierda se hace unidad popular pero es un goteo chiquito si hay que ver eso tampoco no está creciendo mucho UP ¿no? pero no vos lo ves en las encuestas es muy difícil medir un partido que te mide 1% pero cuando vos pero cuando vos ves incidencia sindical el PT creció y ganó si mide 1% demuestra que no está creciendo bueno porque 1% ya tenía claro pero si vos ves en la elección anterior no te medía 1% te dio 1% en la elección o sea ahora tiene una identificación tuvo en el parlamento el PT por ejemplo que es un partido que siempre tenía 400 votos en la última tuvo 3.500 y pasó y en este periodo pasó a controlar a EBU Banca Pública o sea vos tenés ahí una serie de desencantados que se van que es poco que se van desencantados porque si yo quería izquierda y esto me trajeron los que se fueron al partido verde al ecologista radical o sea hay muchos que venían de ahí algunos consalles bueno no sé pero es poco pero al Frente Amplio le ha preocupado mucho sin darse cuenta que la preocupación estaba de los que se iban por centro cuando vos ves encuestas muy fuertes que ha dicho que las tiene el comando del Frente Amplio son estudios muy especiales bien trabajados vos ves que ese Frente Amplio es desencantado no se va pero no hace una parada en el partido independiente sigue largo hacia otro lado al partido nacional por ejemplo y que sectores porque uno puede decir que el guapo es el sector natural pero sin embargo no no porque ahí no lo puedes ver en la encuesta vos le decís pero el partido nacional está creciendo en intención de voto como recogiendo ese tipo que votó hace 5 años al Frente Amplio lo que pasa es que hay un rebaraje el partido nacional recoge una porción de frentistas desencantados en estas encuestas de intención de voto aunque suene raro Talvi y Sanguinetti ese costado más socialdemocratón no querés que seduce bueno yo lo que veo es que el partido colorado mejoró pero sigue estando o sea Sanguinetti logró dar la imagen de que el partido colorado arrancaba y no subía y en realidad está volviendo claro está volviendo un nivel que tenía pero si lo está logrando una mayor efervescencia participación la oposición cuando vos ves logra reuniones y actos importantes o sea tiene un estado de movilización importante es muy difícil que la calle POU no sea el candidato del partido nacional ¿verdad? yo digo para que eso suceda para para que la calle POU no gane la interna tiene que pasar algún hecho que cambie demasiado las cosas pero yo acá lo que veo es cuando sigo el panorama y eso que te decíamos la calle POU está muy fuerte y todos el sector todos está muy fuerte la rañaga se ha fortalecido pero tiene dificultad en algunos departamentos donde perdió porque se le fueron algún intendente pero el tema de Sartori es que tiene una intención de voto muy alta y no es que sea trucha una encuesta trucha que la hizo para él porque si viene del lado de él podés creer que sea trucho como la publicidad sucia y todo eso pero las encuestas miden que es una persona que genera una popularidad importante y ese creo que es un creo que más que habla de Sartori habla de un fenómeno social hay un cambio porque si vos decías en Uruguay el empresario Sartori primero no sabés qué empresa tiene pero si vos decías empresario en Uruguay no es buena palabra ser empresario vos decías millonario no está bien visto el millonario en Uruguay sin embargo logra un nivel de simpatía popular importante el tema es eso se traduce en intención de voto después debe traducirse la intención de voto en voto y eso es una cosa que lo veremos ese día yo creo que igual en este escenario uno lo ve que la calle Pou tiene una fortaleza muy fuerte muy importante tiro el chico lejos y nos vamos a ver millones de veces antes pero todo indica que en octubre en noviembre perdón el ciudadano va a elegir entre la calle Pou y Daniel Martínez es muy probable esa chance ese es el escenario más probable uno cuando ve qué dicen esas mediciones uno u otro bueno ahí es interesante porque cuando se hace encuestas se le pregunta por partido o se le pregunta en vez de preguntarle por partido se le pregunta por candidato ojo que en noviembre no se votan partidos se vota fórmula claro yo creo que la elección se ha definido siempre en octubre ese día se define quién arma gobierno o quién no arma gobierno el tema es que vamos a una elección rara porque aparecieron cuestiones raras es decir lo de Sartori alguien que nunca votó en el país y que aparece es una cuestión rara el partido Manini-Ríos los partidos siempre hubo partidos nuevos nunca un partido nuevo logró el nivel de elección que logró Manini en este momento eso es una sorpresa que después se diluye el primero de julio porque hoy vos lo mirás y mide muy bien yo digo tengo incluso hacemos sondeos si se hace sondeo a través de redes sociales Manini-Ríos hoy está en el parlamento digamos sí y con los números que tiene está en el senado o sea vas a ser un actor lo que al partido independiente le costó tres elecciones bueno es que si vos mirás este escenario lo más probable así como está es que en las internas la votación es interna pero vos también mirás quién votó más estén los partidos grandes frente a amplio nacional y colorado y cuál sea el cuarto hoy aparece Manini mirá vos pero acá lo que tenés que ver hoy cuando ves esa gente que apoya a Manini hoy tiene un entusiasmo que lo ve presidente en algún momento va a asumir la realidad que puede ser un éxito pero no para llegar a la presidencia cómo se comporta ahí ese electorado vos fíjate una cosa mirá yo hoy te decía los que son de un partido si vos mirás por autoidentificación ideológica yo estos números los pedí para chequear porque han cambiado cuántos se manifestan de derecha y cuántos bueno en Uruguay derechas son pocos sin embargo aumentado los que se identifican como derechas pero la derecha es cuánto es entre derecha y centro derecha 20% nada más que eso pero la izquierda no llega al 28% o sea el grueso está en el centro o sea que el que gana la elección es el que sintoniza con el votante de centro porque las otras puntas ya están decididas a quién van a votar más o menos podrá variar por ejemplo por acá habrá alguno que puede votar al blanco o al colorado por acá al frente según el sector pero lo que decide la elección es el centro por eso el libro anterior este fue el voto del agua tibia y este es a boca de urna porque es como para ansioso vos decís ¿cuál es la encuesta más importante Alejandro? la encuesta más importante siempre se dice la del voto pero ese día que votamos igual queremos hacer una encuesta la encuesta a boca de urna es para ansioso es para lo que quieren saber el resultado antes 22 segundos antes bueno por eso es el libro a boca de urna quien ganará las elecciones 2019 es de Nelson Fernández y o ha oficiado como perfecta excusa para que nos encontremos acá en el 98.7 gracias Nelson muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia nos va para que nos manda un saludo dice así Damián dice saludos al uno no me cuentas si es un saludo amigo o vos un gran saludo seguro que a vos el uno es Damián estamos de acuerdo el trípode es así uno Damián usted es el dos y yo tranquilo en el tres orgulloso de estar en la foto gracias si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina asegúrate que sea fuerte que sea seguro que sea práctico que sea un SEA porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos ingresa en seaportones.uy o llama al 2601 2611 si vas a elegir un portón que sea un SEA